Hola a todos y a todas, hoy os voy a contar el cuento de Pole Pole, mi camino junto a ti, de Ana Santos y Paco Reyes. Pole Pole en su ajili significa paso a paso, porque a veces tenemos que tomarnos las cosas con más calma. De pequeño pasaba mucho tiempo mirando al cielo, tenía claro que de mayor llegaría muy alto. Con tres años soñaba con ser astronauta. Años más tarde descubrí mis dotes como alpinista. Me encantaba escalar todas las cimas y esconder tesoros que nadie más encontraría. Crecer mirando siempre al cielo me convirtió en un apasionado del espacio y las estrellas. Disfrutaba de largas noches en el campo cantándole a la luna. Que se observaba de una forma maravillosa. Por las mañanas me despertaba muy temprano para escalar las montañas más altas. Mi sueño era poder viajar por todo el mundo. Hasta que un día llegaste tú. Fue el momento más feliz de mi vida. Pasaba día y noche cuidándote. Eras lo más importante que tenía. Ya no me acordaba de lo que era ser niño, ni de lo que me divertía haciéndolo. El pececito decía, glup, glup. Pero nadie lo entendía. Más alto, papi. Poco a poco, pequeña. Con el tiempo me convertí en el papá que había soñado ser. Además, sentía que nos parecíamos bastante. No necesitaba nada más. Un día llegué agotado del trabajo y descubrí que me tenías una sorpresita preparada. La situación era un verdadero desastre. Pero también fue una gran revelación. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal el día? ¡Sorpresa! En ese momento comprendí que podía volver a hacer las cosas que antes tanto me gustaban. Solo tenía que hacerlas de otra manera. Mira, papá, una tortuga. ¿Cómo habrá subido hasta ahí arriba? Pues lo ha hecho pole a pole, despacito, saboreando el camino y buscando la felicidad en cada uno de sus pasos. Desde aquel día me encanta llevarte al campo y disfruto mucho enseñándote todos aquellos lugares que me gustan tanto. Y tú, mi pequeña, me estás enseñando a disfrutar de cosas que yo había olvidado o había pasado por alto. ¡Qué alto llegas, papá! Mis experiencias son como estos tesoros que escondía de pequeño. Además, ahora tengo a alguien con quien compartirlas. Papá, ¿te has fijado en cómo brilla la luna desde aquí? ¡Guau! Y es que el camino, si es junto a ti, es mucho mejor. Y colorín, colorado, este cuento fabuloso se ha terminado. Espero que lo hayáis disfrutado.